Comisario Cristian Dupuy, bueno, se ha realizado en este caso la retención de dos vehículos utilitarios de transporte y que pertenecen a entes oficiales. ¿A qué se debe esto? Buenos días. Sí, como vos bien decís, estamos en el marco de un operativo que se está realizando, acá en las instalaciones del puesto camionero Rally Cop. En el día de la fecha se han interceptado el paso de dos vehículos tipo combis, uno de la municipalidad de Taloé y el otro de Huicarrenanco. En ambos casos los conductores, los choferes, si bien tenían su carnet de conductor, no contaban con el carnet psicofísico, los vehículos no estaban debidamente habilitados y no contaban con la verificación. Razón de esto, previa intervención de la Dirección de Transporte de la provincia, se procedió a la retención del vehículo hasta que se subsane la infracción. Comisario, ¿venían con pasaje al momento de ser demorados? Sí, uno de esos vehículos venía con tres personas, que se dirigía acá a Real ECO, a un consultorio Santa Teresita y al restante a una pileta climatizada. En estos casos, ¿qué ocurre con el pasaje? ¿Cómo se maneja ese tema? El pasaje vino un vehículo, una combi debidamente habilitado y retiró la totalidad del pasaje. ¿Es llamativo en este caso, teniendo en cuenta que pertenecen a entes oficiales, que incurran en este tipo de infracciones? No, no es tan llamativo. O sea, por ahí el tema de que como son vehículos que fueron otorgados en su momento por Nación, por ahí se confunde de que como fueron otorgados por Nación pueden circular sin tener las habilitaciones respectivas o hacer la verificación respectiva, porque todo vehículo tiene, desde el momento que sale de fábrica, tiene tres años. El tema es que esos tres años son para los vehículos comunes, una auto, una camioneta. Lo que es transporte de carga es un año, la primera RTO, y en el caso de pasajeros, es en forma automática, antes de subir una sola persona, ya tiene que hacer la primera aplicación, y esto es la confusión que ha habido con este tipo de vehículos. Perfecto. ¿Qué va a pasar con estos vehículos? ¿Qué tiene que suceder para que sean liberados? Estos vehículos están retenidos a disposición de la Dirección de Transporte de la Provincia de La Pampa. Va a haber una resolución de la Dirección de Transporte de nuestra provincia, con un canon de una multa que van a tener que regularizar. Y tendrá que venir, obviamente, con la documentación correspondiente, quién conduzca estos vehículos. Exactamente. En forma posterior, una vez que retiran los vehículos, van a tener un plazo para poder poner los vehículos en condiciones. Perfecto. Hablando un poco ya en líneas generales, ¿qué operativos se está realizando en el día de hoy aquí, en el puesto caminero número 2? El puesto, el operativo es lo normal del puesto, es más todo lo que es control de cargas y pasajeros. ¿Va a ser a lo largo de todo el día? Sí, durante todo el día. Bien, comisario, muchísimas gracias. Por favor, buenos días.